el método del caso y la experiencia del método del caso es muy importante diría que es absolutamente relevante para la formación de un directivo que es además lo que busca el MBA y lo que pretende hacer el INALTE por varias razones, la primera porque te da metodología de trabajo aunque del área donde yo vengo de psicología el método científico funciona per se y uno lo aprende, de todos modos en este caso uno recibe esa metodología y además se obliga a trabajar bajo esa metodología entonces eso creo que es un tema primordial y es que tú puedas asumir en tu vida y en el trabajo y en el día a día el método del caso para hacer análisis para establecer diagnósticos, para desarrollar problemáticas, para desarrollar soluciones me parece que es importante y es sano y es bueno de alguna manera por el otro lado detrás del método del caso también hay otro tema importante y es la manera como está planeado en el INALTE entonces que tú resolvas tu caso y decidas cómo lo quieres resolver y le des una óptica al caso que luego lo lleves a un grupo de estudiantes en donde hay gente de distintas disciplinas y discutas esa solución a ese caso y cada quien traiga su solución empieza digamos que el segundo ciclo de aprendizaje y de aprendizaje fuerte además porque probablemente hay personas que están en el área del caso y que van a dar una respuesta entre comillas ni más ni menos acertada pero sí más profunda y más amplia y más explicativa entonces es como un segundo escalón de aprendizaje y luego vienes y te paras en una plenaria en donde tienes que hablar, tienes que hablar inteligentemente además tienes que dar respuestas buenas entonces es como el tercer nivel en donde tú te sientes como en una junta directiva en donde vas explicando tus respuestas y vas discutiendo además con los demás porque al final lo interesante es eso lo interesante es, ninguno tiene la razón usualmente esos casos no tienen una única solución tienen N soluciones la que cada quien prepare y sea capaz de argumentar entonces es interesante por eso porque es, venga, ponga su punto de vista argumentelo y defiéndalo y defiéndalo con números o con cifras o con conceptos o con argumentos o con lo que usted crea que está en el caso o fuera del mismo con lo que lo pueda argumentar creo que eso es como lo poderoso del caso como los tres grandes temas o cuatro grandes temas muy poderosos del método del caso OUFEMOSial OUFEMOSial OUFEMOSial